Autoridades civiles, militares y policiales, compañeros civiles, público en general. Creo agradecer a los compañeros que me distinguen con el honor de ser vicepresidente de este organismo del cual me siento muy orgullosa de pertenecer. También agradecer a la agrupación 50 que ha confiado en mí. Al doctor Eduardo Rosa Vázquez, que siempre me ha dado su apoyo y ha sido un guía en esta labor. Quiero manifestar que el señor Felipe Bruno, que asumió la presidencia de la Junta, es parte de la historia reciente de nuestro partido en Tacuarembó, siendo uno de los primeros legisladores nacionales luego del proceso militar. Con él hemos hecho una linda amistad, basada en nuestro gusto por la historia, el campo y hemos compartido vivencias por integrar a ambos la comisión de afiliación. Por lo que me da mucho gusto acompañarlo y apoyarlo en este periodo. Finalizando, me pongo a las órdenes del público, prensa, ediles y funcionarios. Muchas gracias. 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 Gracias.